Y continuamos también en este vivo en Argentina recorriendo en nuestra música del pueblo este encuentro solidario que vamos a terminar de ver mañana o que en realidad estaremos empezando a ver mañana porque se abre una puerta para poder reconstruir esta escuela que fue saqueada e incendiada en dos oportunidades para poder llevar adelante este festival hace falta lógicamente producción, organización y de eso se trata justamente lo que vamos a ver ahora la organización de lo que va a suceder mañana a ver A lo largo de esta semana conocimos la historia y las necesidades de la Escuela Paula Albarracín también nos encontramos con los vecinos que junto con la música y con espíritu de solidaridad organizaron un evento a beneficio para ayudar a reconstruir la escuelita número 13 Organizar el festival no fue una tarea fácil, pero seguramente dará buenos resultados Si bien los maestros estamos acostumbrados a los actos escolares, esto no es lo mismo Esto empezó siendo algo muy chiquito y a medida que se fue sumando gente llamaban por teléfono y qué puedo colaborar, en qué puedo ayudar, qué puedo hacer Entonces eso es lo que emociona, lo que nos hace sentir que ser docentes es esto Ser docentes es movilizar, es convocar, es formar parte de la comunidad En este evento lo que vamos a ver en primera instancia es toda la solidaridad que tiene Ramallo para brindar que es importantísimo y vamos a tratar de mostrar lo que Ramallo tiene su mirada hacia el río y todo lo que nosotros podemos hacer en la parte cultural y en la parte musical y que a través de este evento lo vamos a poder llegar a mostrar Y más que nada lo más lindo va a ser ver todo el movimiento de todos los chicos y bueno y todo un pueblo que se va a movilizar por el bien de la escuela La difusión del evento se hizo por intermedio de las radios, del boca en boca se les fue avisando a todos los vecinos, a la escuela, a todos los que tenían ganas de participar Es un lugar que se sume al puerto, que es un lugar muy tradicional de Ramallo y se tomó ese lugar porque es un lugar que lo identifica al ramaller Y a la gente le diría que venga y ayude, que la escuelita tiene que seguir funcionando Es una escuela que hace muchos años que está y eso es una escuela que se necesita porque los chicos no tienen medios para llegar a otras escuelas y esa está ahí para ellos A la gente de Ramallo siempre decirles muchas gracias He contado con ellos en el primer momento del incendio, también en el segundo Han sido muy solidarios, muy humanos En este evento particular espero contar con ellos, espero su presencia y también su colaboración Falta poco para que comience el Festival Solidario Te esperamos mañana para vivir junto con la música, la esperanza y los ramallenses la conclusión de este sueño ¡Gracias!